Mi gigante, tú eres mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante, tú eres mi gigante. Música Llena, 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 donde el gozo y ganta, la lugar que eres victorioso. Llena, 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 donde el gozo y ganta, la lugar que eres victorioso. Música Me subimos al nombre de Cristo, hoy somos su pueblo, su pueblo adquirido. Música Llena, 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 donde el gozo y ganta, la lugar que eres victorioso. Música Me liberó, me perdonó y las cadenas del árbol. Música La iglesia de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Música Que venga, que venga, que venga ese fuego que arranque lo mal y se quede lo bueno. Que venga, que venga, que venga ese fuego que arranque lo mal y se quede lo bueno. ¡Gracias! 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 En esta tarde tu palabra corra y sea glorificada y alcance el objetivo que tú ya has propuesto, Señor, en esta tarde. Te ruego, Dios, que toquen las almas de aquellas que no te conocen y puedan venir, Dios, postradas a tus pies, reconociéndote a ti, que tú eres el único Dios verdadero. ¡Gracias! En esta tarde nos quedamos en tus benditas manos. ...salvación para las vidas. Taremos un mensaje de solución para tus problemas. ¡Aleluya! Y el mensaje que te traigo es el siguiente. En Jesucristo todavía hay esperanza y en Jesucristo todavía hay solución. ¡Que bendito sea su nombre! Y en esta tarde, hermanos, vamos a celebrar un culto. Y la intención que tenemos en esta tarde, hermanos, es de poder llegar a tu corazón, de poder presentarte un Dios verdadero, un Dios que murió por ti en la cruz del Calvario, un Dios que entregó su vida por tu vida. ¡Aleluya! Y en esta tarde queremos presentarte a un Dios que no está muerto, a un Dios que está vivo, pues Él vive por los siglos de los siglos. ¡Que bendito sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a lo largo del culto te vas a dar cuenta, hermanos, que hay un Dios grande y hay un Dios poderoso que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu actitud y puede cambiar tu forma de proceder, como ha cambiado nuestras vidas y nuestros corazones. ¡Aleluya! Si Jesús llegó a nuestro corazón, ¿por qué no puede llegar a tu corazón? Si Jesús ha cambiado nuestra vida, ¿por qué no puede cambiar la tuya? Solamente te digo una cosa en esta tarde, como dicen las Escrituras, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, porque Jesús quiere hacerte bien en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a seguir cantando más alabanza para nuestro Dios, hermanos. ¡Aleluya! Y entramos en la comunión y en la adoración del Espíritu Santo. El ejército de Dios se ha levantado para luchar y pelear en este lugar. El ejército de Dios se ha levantado para luchar y pelear en este lugar. En el nombre de Jesús tomamos autoridad contra el reino de Belén. El ejército de Dios se ha levantado para luchar y pelear en este lugar. Llevo los panos de la paz Llevo el alma, victorio, victorio Llevo el alma, jorjado, aunque entera, contra mí Música El ejército de Dios se ha levantado para luchar y pelear en este lugar El ejército de Dios se ha levantado para luchar y pelear en este lugar En el nombre de Jesús, hoy tomamos autoridad contra el reino de hoy Y rompemos todo plan, atacado Satanás, declarando libertad Victoria, victorio Llevo el alma, jorjado, aunque entera, contra mí Victoria, victorio, victorio Llevo el alma, jorjado, aunque entera, contra mí Música 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 Victoria, victorio Victoria, victorio Victoria, victorio victoria, victoria, victoria victoria, victoria, victoria victoria, victoria, victoria victoria, victoria 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tocarás mi vida, que suentes a mi familia, hoy me trapo yo, hoy me trapo yo. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Un aplauso al Señor y al Espíritu Santo en señal de bienvenida y agradecimiento por estar en esta tarde con nosotros. Aleluya. Y por la otra parte, hermanos, hay un texto de la Biblia, el capítulo 11 y 28 de Mateo. Venir a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Déjame que te diga la gente que está en las casas, la gente que está en los pisos. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, un mensaje claro y nítido. Venir a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar en el nombre del Señor. Señor, si estás cansado de la vida, si estás cansado por los problemas que te turban por la noche, que te quitan el sueño. Aleluya. Si tienes problemas con la economía, si tienes problemas con la familia, si tienes tantos problemas que te ves abrumado por las circunstancias, y posiblemente has pensado en quitarte la vida. En esta tarde tengo que darte un mensaje. Ven a Jesús y ven a los pies de la cruz. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo quiere ayudarte en el nombre del Señor. Aleluya. Un aplauso para el Rey. El enemigo no quiere que tú seas feliz y que vivas contento. Te quiere robar la paz, te quiere robar la tranquilidad que hay en tu casa y en tu hogar. Te quiere robar la felicidad. Aleluya. Porque ese es el trabajo del diablo y de las tinieblas. Hacer la guerra a las vidas. Hacer la guerra a los hogares, a los matrimonios. Amargar a las familias enteras. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que Jesucristo vino. Y vino a deshacer todas las obras del diablo. Y que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Aleluya. En esta tarde te vamos a presentar a un Dios vivo y a un Dios real. De ti dependa lo que quieras hacer. Déjame que te diga si quieres vivir como estás viviendo. Amargado por los problemas. Amargado por las circunstancias. Haz lo que quieras. Yo te presento a un Dios verdadero. Que puede traer la paz a tu casa. Que puede traer la paz a tu familia. Que puede traer solución para todos tus problemas. Ese se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Que bendito sea su nombre. Aleluya. Después, cuando los hermanos administren, haremos un llamado para la gente que todavía no tiene a Dios en el corazón. Que todavía no ha recibido a Jesucristo en su vida. Aleluya. En esta tarde, déjame que te diga que abras tus oídos. Que abras el corazón. Aleluya. Y estés atento a lo que se está predicando en esta tarde. A un Dios verdadero. A un Dios de amor. A un Dios de misericordia. Que quiere salvar tu casa y tu vida en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a cerrar los ojos en unos momentos, hermanos. Y vamos a orar a Dios. Aleluya. Para que el Espíritu Santo venga tocando las vidas y los corazones. Es el Espíritu Santo el que convence las vidas. Es el Espíritu Santo el que convence los corazones de justicia, de pecado y de juicio. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros te traemos el mensaje, pero Él es el que trabaja con tu mente. Él es el que trabaja con tu corazón. Él es el que quita los pensamientos malos de tu mente. Él es el que limpia las manchas negras del corazón y del alma. Aleluya. No, no, no. No, no, no. Sé paciente, confía en Jehová, aunque tengas problemas en tu vida, Él te ayudará. Él te tenderá a sumar, te levantará, pero solo el amor se enloquecerá. Espírala, 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 espírala. Él te dará la solución a tu problema. Y solo el amor te trabas, ese amigo que libera. Él te ríe cuando ríes y llora cuando lloras, que te entiendes un mundo cuando tú muestras. Y solo el amor, que te entiendes un mundo cuando lloras, que te entiendes un mundo cuando lloras. ¡Estoy conmigo! Y solo el amor, que te entiendes un mundo cuando lloras, que te entiendes un mundo cuando lloras. Y solo el amor, que te entiendes un mundo cuando lloras. Y solo el amor, que te entiendes un mundo cuando lloras, que te entiendes un mundo cuando lloras. Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Pacientemente esperé en Jehová Y él escuchó mi clamor Y se inclinó hacia mí Y en mi boca puso una canción Puso mis pies sobre ella firme Y enteré todo mi clamor El sabor de mi desesperación Y él escuchó mi clamor Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Todavía hay Y una sangre que te limpia Los pecados y te salen La herida de este mundo De este mundo que ha usado Todavía hay Y una sangre que te limpia Los pecados y te salen La herida de este mundo que ha usado De este mundo que ha usado Y por eso llevo en mi oreja Atravesada una letra Quiero que todo el mundo sepa Que por amor yo soy su mayordomo Y por eso llevo en mi oreja Atravesada una letra Quiero que todo el mundo sepa Que por amor yo soy su mayordomo Y por eso llevo en mi oreja Que por amor yo soy su mayordomo Que por amor yo soy su mayordomo Y por amor yo soy su mayordomo Es sentarme a su mesa Es lo que he pasado Es un hombre mi boca Es mi esposa de eso 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 Sería la persona más feliz del mundo entero Por haber hecho hoy este culto Y haber predicado el Evangelio de Jesucristo Uno de los mandamientos que nos dejó Jesús Es ir y predicar el Evangelio a toda criatura El que fuere bautizado, el que creyera y fuere bautizado será salvo No hay un cristiano, hermanos, que viva más amargado que aquel que no evangeliza, aquel que no predica y aquel que no tira la semilla Háblale a la gente, háblale a la gente, háblale de Dios, dile que Dios le ama, dile que Jesús murió por él Tú no te preocupes del Evangelio de Jesús, tú no te preocupes del Evangelio de Jesús, tú no te preocupes del resultado, nuestro cometido es predicar y predicar y predicar los resultados, ya los verá Él y ya verá Él cuando dará fruto para la gloria y la honra de su nombre ¡Aleluya! En esta tarde yo quisiera recibir, ¿quién va a subir de los dos, José? El Dani, ¡Aleluya! Nuestro hermano Dani de la Iglesia del Centro está con nosotros, ¡Amén! Y le vamos a dejar que pase el primero, ¡Aleluya! Y nos administre lo que él sienta de parte del Padre, ¡Aleluya! Venga, con un aplauso recibimos a nuestro hermano Dani, que viene con ese mensaje y con él...